Imprudente, veo estrellas de mar en agua corriente Voy prestando mis pulmones a la gente Y ahora pago los recibos de no poder respirar Vamos a hacer el coro Según bajo el brazo, antes era, y ahora ¿Vale? Imprudente, veo estrellas de mar en agua corriente Voy prestando mis pulmones a la gente Y ahora pago los recibos de no poder respirar Vamos a hacer el coro Imprudente, confundí la vida con el escenario Prefiero un club de carretera o un club de campo Siempre hablo demasiado y ahora tengo que callar Adolescente, mi corazón es el bastón Y ahora pago los recibos de no poder respirar Y ahora pago los recibos de no poder respirar Estoy pensando de romper los malos sueños Para el pensamento, para el reino sincero Y estoy cansado de tanto pensar Que mi alma es toda Perdiendo un raro, envuélveme para regalo Algunos besos Para que al menos consiga reparar Incomprendido Como un condón en el bolsillo de un obispo Yo soy el chico que nadie tiene su equipo Incomprendido Pero de... El final del pará Abandonado, despistado y haber ilusionado Las días, las buenas del mundo A mí nunca me han tirado Maldita inspiración Adolescente, con mi revista Con unas páginas pegadas Y una mochila Con los golpes de la infancia Adolescente, ven fuerte Porque al menos tesoro te quiero decir Y estoy pensando en romper los malos sueños Para empezar, me atrolaré menos sincero Y estoy cansado de tanto pensar En mi alma sobra, me viento a un horero Me muerde, me hará regalo Unos besos Para que al menos consiga reparar Y estoy pensando en romper los malos sueños Para empezar, me atrolaré menos sincero Y estoy cansado de tanto pensar Pensar, 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 pensar Y estoy cansado de tanto pensar ¿Por qué al menos has sido A mí nunca me han tirado Sé que abreshamos